Traidor, luchamos contra el monopolio, José Ra terminó furioso con la salida de Feitelson a Televisa. El periodista deportivo José Ramón Fernández, integrante de la cadena ESPN, terminó muy molesto al conocer la salida de su compañero y amigo Feitelson, para firmar con su mayor competencia como lo es Televisa, arremetiendo fuerte en su contra por tomar esa decisión. Fue el propio Juan Pablo Fernández, hijo del comunicador mexicano, quien salió a revelar las palabras de su padre en entrevista con Paulo Chavira, asegurando que se sintió traicionado y se ha visto muy triste desde que conoció esta noticia hace algunas semanas. Mi papá está enojado, está como triste, si lo siente como una traición lo de David, desde el momento en que se fue a tercer grado, señaló Juan Pablo. Juan Pablo Fernández fue contundente al señalar las palabras que le dijo su señor padre a David Feitelson, haciéndole saber que durante toda su carrera de más de 50 años y desde TV Azteca hasta ESPN, habían tratado de luchar en contra del monopolio que representa Televisa. 50 años luchando contra Televisa para que su mejor alumno, porque David es su mejor alumno y el más leal y más noble, para mí es como un hermano, y bueno, tomó la decisión quizá porque la relación ya estaba desgastada con mi jefe, se daban con todo, ya algunas faltas de respeto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.